Y somos los Armando García Voy a cantar un corrido para un hombre muy chingón Su nombre es Javier Franco Nacido ahí en protección de pura raza pesada Muy valiente el señor Los gallos que serán buenos Desde pollos lo demuestran Y él ha salido adelante Porque tiene inteligencia Se la rifa con cualquiera Y eso lo trae herencia Se fue para Estados Unidos Y sin ayuda de nadie En un mes cruzo frontera Para poder superarse Llegando hasta Arizona Y dispuesto a jalarle Dejo toda su familia Para poder ayudar Hay en Estados Unidos Donde se la anda rifando Sigue ganando los verdes Y a gusto se anda paseando Y saludando a sus cinco hermanos Y a su padre El Ecterio Franco Javier se fue de Arizona Con rumbo a Tampa, Florida A ganar billetes verdes Y a disfrutar de la vida Como se crea en la pobreza De su gente no se olvida Toda la gente lo admira Porque siempre ha trabajado Sigue cosechando fruto En el suelo americano Y si alguien le pide ayuda Con gusto tiende su mano Si lo buscan por la buena Tiene muy buen corazón Si lo buscan por la mala Tiene más garras que un león Y si alguien le juega chueco Lo despachaba al patio Un saludo a su hermano Conocido como el cuervo De parte de Javier Franco A quien le llaman borrego Son puras razas pesadas Que no conocen el miedo Suscríbete al canal